¿Qué es el Consejo de la Palma? Las demandas de vivienda, no hay ninguna prioridad más importante que esta y yo quiero agradecer ese esfuerzo y ese compromiso por parte del Gobierno de Canarias y felicitar también al alcalde, al Ayuntamiento de Breña Baja porque las dos actuaciones, las dos primeras actuaciones del Gobierno de Canarias en esta legislatura en la isla de La Palma son aquí en Breña Baja. Nos comprometíamos a abordar esta situación, aquí está el compromiso patente y nos comprometíamos además a dar una solución digna a los afectados del volcán que se encuentran en los contenedores en los llanos de Aridane, que estos días lo están pasando mal, precisamente derivado de las lluvias y las filtraciones que se están produciendo, aunque me consta que el ICAVI está actuando desde hace ya algunas semanas preveyendo estas situaciones. La prioridad absoluta era dar vivienda digna a los afectados del volcán, a aquellos que se encuentran en los contenedores y yo quiero anunciar hoy que las 42 viviendas de Finca Amado se van a poner a disposición de aquellas familias, digamos que de alguna manera cumplan con el formato de estas viviendas que son de una habitación, estamos estudiando las familias que podrían venirse aquí, lógicamente tendrán que decirlo ellos, pero nuestro compromiso está aquí, va a ser la primera respuesta, después de un año y tres meses están a disposición esas primeras viviendas y creo que también eso es un motivo de enorme satisfacción para todos, el poder empezar a dar respuesta en ese sentido, seguimos trabajando en otras soluciones, pero creo que en el día de hoy, a mí como presidente del Cabildo Insular de La Palma, lo más me congratula, lo más feliz que me hace es precisamente dar esa posibilidad a personas que lo están pasando mal y que todos sabemos que lo están pasando mal. Yo quiero agradecer también, aprovechar para agradecer el esfuerzo que se hace desde el Instituto Canario de la Vivienda, también aquí representado por su director, por acometer las mejoras necesarias para que, bueno, en tanto en cuanto no se encuentre una solución definitiva, las personas que siguen viviendo allí lo hagan en las mejores condiciones. Y esas personas que tengan la posibilidad de venirse a las 42 viviendas también lo van a hacer de forma transitoria, ya se está pagando el valor de lo perdido, otro de los compromisos que se está cumpliendo por parte del Gobierno de Canarias en este momento es la que le va a dar la posibilidad de la solución definitiva, pero las personas no pueden seguir viviendo una situación de indignidad como lo han estado haciendo hasta este momento. Así que, nada, yo combinar al Gobierno a seguir con ese compromiso profundo que tienen con la isla de La Palma, hay actuaciones futuras en Barlovento, en Tijarafe, otras en los municipios afectados por el volcán, el Cabildo Insular de La Palma está también trabajando de la mano del Gobierno de forma coordinada para, bueno, también con nuestro esfuerzo poder acometer vivienda en alguno de los municipios y es el camino que tenemos que seguir. Así que, muchísimas gracias a todos, felicidades Borja, Pérez y el Ayuntamiento de Breña Baja y, bueno, pues a disfrutar del día de hoy. Gracias. Bueno, lo primero que, gracias a la pregunta, me acordé, es que la inversión de estas dos actuaciones supera los 5 millones de euros, es decir, cerca de 2 millones, más de 2 millones de euros en esta actuación que estamos visitando ahora y más de 3 millones de euros en el Sumacal, entre la compra y la rehabilitación de lo que era un complejo turístico que se ha transformado ahora en 42 viviendas, como se decía antes. Por lo tanto, es una actuación importante. En el caso de esta promoción que estamos visitando, la idea es tenerlo a mediados del año 26, poder ya tener disponibles las 11 viviendas, la vivienda adaptada, así como el local adaptado, es decir, tener toda la promoción ya finalizada. A ver, el problema de la vivienda, el problema de la vivienda es complejo. Es complejo y tiene muchas caras. Lo que es evidente es que el efecto que consiguió la ley de vivienda que se hizo por parte del Gobierno de España ha sido contrario al que se pretendía. Lo que ha ocurrido es que la gente, desde el momento en el que se rompe el equilibrio entre el propietario y el inquilino, el propietario saca la vivienda del mercado. Y lo que ha ocurrido en toda España y también en Canarias es que hay más viviendas vacías sin ofrecer el alquiler porque la seguridad jurídica del propietario, las dificultades ante el encaso de impago o de deterioro del inmueble no están garantizadas. Y lo que ha hecho es que la gente coja miedo. Yo se lo trasladaba al presidente del Gobierno de España. Debería revisarse esa ley. Entre otras cosas porque, insisto, el objetivo para el que fue creada no lo ha conseguido, sino que al revés todo lo contrario, ha conseguido el efecto contrario. En materia de vivienda se ha hecho un decreto de emergencia habitacional que lo ha preparado Pablo Rodríguez como consejero, donde se ha facilitado la transformación de suelo, la puesta a disposición precisamente para el alquiler de vivienda sostenible y vivienda de alquiler sostenible y social. Pero paralelamente el Gobierno de Canarias está trabajando, con el liderazgo de Pablo Rodríguez y dos consejerías más, que es la de Administraciones Públicas de Ley de Ibarreto y la de Política Territorial, que dirige Manolo Miranda, para hacer un decreto que facilite a los alcaldes, aquí está presente, la posibilidad de dar las licencias. Porque si al final facilitamos todo, pero Promotor choca con una administración local que están como están, con los habilitados, las dificultades de técnicos y demás, y tardan tres años en tener la licencia, no hemos conseguido nada. Que es lo que está trabajando Pablo, que ahora lo va a poder explicar mejor, un decreto ley que permite y facilite, de tal forma que se presente la documentación con un chequeo previo y que se pueda comenzar, independientemente de que luego el ayuntamiento, obviamente no se le va a hurtar en absoluto la competencia del ayuntamiento, que es quien concede la habitación. Y paralelamente también está trabajando, que ahora Pablo lo explicará, en materia de acceso al crédito, y hace 20% que la gente joven no lo tiene porque no ha tenido capacidad de ahorrar para poder, las hipotecas ya no son del 100%, o como se dieron en aquella época, del 110 o el 115%, ahora son como máximo del 80%, y la realidad es que la gente joven no tiene esa capacidad y ese músculo para poder acceder. Por lo tanto, también estamos habilitando posibilidades para facilitar a la gente joven, sobre todo, ese acceso a la hipoteca, y para suplir, digamos, las deficiencias o las inseguridades jurídicas de la ley de vivienda, también se está trabajando en una bolsa importante, que ahora mi compañero, insisto, lo va a explicar mejor que yo, para que haya gente que la pueda depositar ahí con los seguros y las garantías del cobro de la renta. En materia migratoria, la posición del gobierno de Canarias es contraria, claramente, a las tesis que parece que se están vislumbrando respecto a pagarle a países terceros, entre otras cosas, porque lo que van a retrasar la llegada de esos migrantes al continente. En materia de extranjeros, niños o niñas, menores extranjeros no acompañados, que es de lo que nosotros sí estamos hablando, lo que sí entendemos, y es lo que estamos trabajando, es el país de origen. Voy a poner un ejemplo. Si hay menores extranjeros de Marruecos o de Senegal, que puedan ser atendidos en su país, y garantizarles ese futuro en su país, donde está su entorno familiar, que no es lo mismo que coger y sacarlo para un país tercero que no se sabe qué es. Pero yo quiero aquí, pues un poco, evidenciar la hipocresía del Partido Socialista, lo quiero decir claro, que apoyó el pacto migratorio, porque lo que está aplicando Úrsula von der Leyen es el pacto migratorio que se aprobó en el final del mandato anterior de la Unión Europea, recordemos, y ustedes los medios de comunicación, que son los notarios de la realidad, recordarán que en ese pacto migratorio se habrá de 20.000 euros por migrante, ahora Meloni está hablando de 18.000 Albania, y ese pacto migratorio europeo que se está empezando a desarrollar y que culminará en el año 2026, es lo que se está haciendo ahora, pero es lo que se aprobó antes. A algunos se rasgan las vestiduras y hablan, pero es que salió adelante con sus votos, con los votos de ellos. Pero nosotros nos manifestamos en contra del minuto cero de ese pacto migratorio, porque no es la solución. No hay ni muros altos ni mares grandes que impidan que la gente busque un futuro mejor para ellos y para su familia. Será con mayor coste de vida, como desgraciadamente estamos viendo en Canarias, o serán más poderosas las mafias que se están fortaleciendo, trayendo incluso ya de Asia migrantes por la ruta del Atlántico, serán más poderosas porque las normas serán más complicadas. Pero no es la solución, la solución es la cooperación, el desarrollo y que Europa y el primer mundo asuma las responsabilidades que tienen en el continente africano. Muy buenos días a todos y a todas. Ya prácticamente todo está dicho. Creo que nunca antes en la historia del gobierno de Canarias, en tan poco tiempo se había puesto tanto suelo y se había movilizado tanta inversión para la vivienda. El consejero lo ha dicho claro, es una prioridad absoluta del gobierno de Canarias, pero es más, en la isla de La Palma, que se ha visto afectada por la erupción del volcán, pues todavía más. Con lo cual, no solo hoy hemos podido ver una realidad, algo que ya también se va a convertir en cuestión de un año y medio en otra realidad, pero es que también en Tazacorte, en Tijarafe, estamos haciendo vivienda por toda la geografía de Canarias, pero especialmente en la isla de La Palma. Objetivo, vivienda asequible, vivienda social, y que al final los ciudadanos de la isla de La Palma y la gente joven que quiera desarrollar su vida aquí, la pueda tener. Es muy fácil, y lo tengo que decir, cuando tienes al frente del cabildo insular de la isla de La Palma un presidente que tiene perfectamente claro cuáles son los objetivos y las prioridades de la isla. No solo además lo tiene claro, sino que, y permítanme la broma, es insistente e insistente e insistente. Y desde luego, es un placer poder trabajar con Sergio, porque no solo vivió en su etapa como alcalde del Paso, directamente uno de los tres municipios afectados, la erupción del volcán, sino que además ahora se ha puesto como tarea, y antes se le escapaba el primera persona, lo que lo estamos pasando mal, y Sergio lo está pasando mal, porque le duele su isla y por supuesto todos estamos a la orden para poder sacar adelante los proyectos de la isla de La Palma, que no son pocos. Y con el alcalde de Breña Baja, pues lo decía él antes, solo hemos tenido facilidades, facilidades porque es un proyecto largamente demandado, un proyecto de esas asignaturas pendientes que se van teniendo y que afortunadamente, pues, con el cabildo, con el ayuntamiento y desde el gobierno podemos ir cumpliendo y tachando esas deudas históricas que se tienen con la isla, y es fácil si se colabora, y creo que la colaboración de todas las administraciones ha sido vital. Yo quiero felicitar a todo el equipo que dirige Pablo, y a Pablo especialmente, porque se ha implicado personalmente, a Antonio, el director del ICAVI, también el consejero delegado que no está aquí de Visocam, pero sí está el gerente, porque sé que es complicado, las obras, los proyectos viejos, las revisiones de precios, llevan muchísimo trabajo, llevan muchísimo trabajo, pero es nuestra obligación, y para eso estamos, y ese es el compromiso que hemos adquirido. Y a la contrata, pues, le deseo mucha suerte, y le digo también que revisiones de precios no quedan más, así que que se nos ajuste al presupuesto que tenemos que hacer, muchas viviendas, de verdad, hoy es un día importante, así que muchísimas gracias y felicidades. Presidente, a mí me gustaría poder preguntarle. Sí, claro. Como si te lo pudiésemos irme. Me gustaría preguntarle por varias cuestiones. Primero, Muy buenos días a todos y a todas. Ya prácticamente todo está dicho, ¿no? Yo creo que nunca antes en la historia del gobierno de Canarias, en tan poco tiempo se había puesto tanto suelo y se había movilizado tanta inversión para la vivienda. El consejero lo ha dicho claro, es una prioridad absoluta del gobierno de Canarias, pero es más, en la isla de La Palma, que se ha visto afectada por la erupción del volcán, pues todavía más. Con lo cual, no solo hoy hemos podido ver una realidad, algo que ya también se va a convertir en cuestión de un año y medio en otra realidad, pero es que también en Tazacorte, en Tijarafe, estamos haciendo vivienda por toda la geografía de Canarias, pero especialmente en la isla de La Palma. Objetivo, vivienda asequible, vivienda social, y que al final los ciudadanos de la isla de La Palma y la gente joven que quiera desarrollar su vida aquí, la pueda tener. Es muy fácil, y lo tengo que decir, cuando tienes al frente del cabildo insular de la isla de La Palma un presidente que tiene perfectamente claro cuáles son los objetivos y las prioridades de la isla. No solo además lo tiene claro, sino que, y permítanme la broma, es insistente e insistente e insistente. Y desde luego, es un placer poder trabajar con Sergio, porque no solo vivió en su etapa como alcalde del Paso directamente uno de los tres municipios afectados la erupción del volcán, sino que además ahora se ha puesto como tarea y antes se le escapaba el primera persona, lo que lo estamos pasando mal, y Sergio lo está pasando mal, porque le duele su isla y por supuesto todos estamos a la orden para poder sacar adelante los proyectos de la isla de La Palma, que no son pocos. Y con el alcalde de Breña Baja, pues lo decía él antes, solo hemos tenido facilidades, facilidades porque es un proyecto largamente demandado, un proyecto de esas asignaturas pendientes que se van teniendo y que afortunadamente, pues, con el cabildo, con el ayuntamiento y desde el gobierno podemos ir cumpliendo y tachando esas deudas históricas que se tienen con la isla y es fácil si se colabora y creo que la colaboración de todas las administraciones ha sido vital. Yo quiero felicitar a todo el equipo que dirige Pablo y a Pablo especialmente, porque se ha implicado personalmente, Antonio, el director del ICADI, también el consejero delegado que no está aquí de Visocam, pero sí está el gerente, porque sé que es complicado, las obras, los proyectos viejos, las revisiones de precios, llevan muchísimo trabajo, llevan muchísimo trabajo, pero es nuestra obligación y para eso estamos y ese es el compromiso que hemos adquirido. Y a la contrata, pues, le deseo mucha suerte y le digo también que revisiones de precios no quedan más. Así que se nos ajusta el presupuesto que tenemos que hacer. Muchas viviendas, de verdad. Hoy es un día importante, así que muchísimas gracias y felicidades. Presidente, a mí me gustaría poder... ¿Puedo preguntarle? Sí, claro. Como si te lo pudiésemos irme. Me gustaría preguntarle por varias cuestiones. Primero...